Pues llegamos a un momento en que nosotros lo íbamos a dejar, se creó ahí como una situación de incertidumbre y ante la posibilidad de que se quedase un poco la cosa vacía, decidimos hacer un esfuerzo que al final es lo que nos gusta, sacar un poco el remo hacia adelante y fue un poco por eso. Por lo demás, bueno, ya ha comenzado, prácticamente ha terminado la temporada de Banco Móvil, muy buenos resultados, ahora llega la de la trainera, bueno, en principio, ¿cómo lo veis? Bueno, pues sí, el Banco Móvil en general ha ido bien, quedan ahora las categorías inferiores, bueno, ya veremos cómo va y en la trainera, pues un poco al principio de la pretemporada, la idea era que no se quedase Algorta o Guecho, vamos, en este caso sin sacar trainera y a medida que ha ido avanzando la temporada, pues hemos visto que yo creo que la gente se va convenciendo de que podemos estar más arriba de lo que en un principio pensábamos y la idea es, pues, estar más cerca o estar cerca de la tanda fuerte o andar luchando por eso, o sea que esa es nuestra expectativa para este año. Además, bueno, como en un principio parece que había, como decías, que había problemas incluso para completar el bote, pero bueno, luego poco a poco vemos el listado de fichas que aparecen en la página web de la Liga RC y la mayoría canteranos propios, con lo cual quiere decir que se está trabajando muy bien la base. Sí, sí, quitando al entrenador y dos chavales que han venido de Caicu para reforzar un poco, pues todos los demás son propios canteranos y es un poco la idea que tenemos, o sea, es gente muy joven, hay gente que incluso no ha hecho ninguna temporada de trainera, entonces por eso la expectativa en un principio era de este año hacer un poco bloque, buscar un equipo lo más amplio posible y de cara, o sea, es un proyecto un poco de cara a medio y largo plazo. ¿Cómo se presenta esta Liga RC2? Porque parece que hay cuatro tripulaciones que parten como favoritas. ¿Cuál es la aspiración del Gechorra? Sí, un poco por, bueno, los descensos que hemos hecho, las últimas regatillas y eso, pues sí, es verdad que hay cuatro treneras que a priori van a estar un poco ahí arriba y luego hay un bloque de otras cuatro o cinco muy igualadas y pues nosotros en principio estamos situados ahí, pero hasta que no empiecen las regatas y veamos a ciencia cierta dónde nos situamos, pues ya lo veremos. Como bien comentábamos al principio, la trenera es importante, ¿no? Pero también el club tiene muy buena base en lo que es el banco móvil. Sí, bueno, nosotros siempre hemos pensado un poco también en el presentarme como presidente era un poco por seguir el camino que se habían llevado los últimos cinco o seis años y que no se perdiese eso. Y la idea es que las categorías inferiores hagan tanto móvil como fijo, que sepan remar en las dos cosas y que cuando lleguen a Senior, pues se puedan hacer las dos cosas o una o lo que cada uno quiera, ¿no? O pueda.